mi hermana permita un momento que se te ocurra devolverte porque ya tú sabes que lo que él quiere eso es un minuto espérame amor es mi hermano déjame ver qué es lo que pasa puede ser diferente ahora déjame atenderla adelante a la casa y yo te alcanzo ahora diferente de que si sabemos que es lo que te va a pedir dinero como siempre amor espérame un momento sí dime hermano para qué soy buena es para que me preste mil pesos pero como así hermano si ya te presté cinco mil pesos y no me ha dado ni la primera parte y no sé ni siquiera cuándo me lo vas a pagar y no tengo dinero hermana hay que te paso de programas la situación pero tiene que lo consiga tener optores y siempre es la misma historia cada vez que vienes nunca has venido a mi casa a tomarte un café para pedir dinero prestado sí hermana tú sabes que al fin y al cabo cuando yo tengo dinero yo te lo voy a pasar de una vez lo que pasa es que ahora mismo la situación yo no tengo dinero y no puedo ayudarte lo siento mucho pero mira a ver si tu esposo te lo presta que llora no lo necesito realmente para invertir en unas cosas que necesito un momento amor sí 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 ya yo escuché todo el mismo cuento de siempre que necesita dinero verdad sea morenita mil pesos será que tú puedes dármelo para prestárselo a mi hermano yo te dije que no te pares a hablar con él porque ya ya sabemos la historia de él como siempre siempre necesita dinero sí hermano pero recuerda que yo soy la mayor mi amor yo soy la mayoría de mi hermano pequeña por favor dame el dinero y yo solo presto y él lo va a pagar cuando lo tenga mira el dinero hoy gracias amor te lo voy a agradecer mucho mira ahí está el dinero lo único que te voy a decir que es la última vez que te presto porque nunca me pagas y mucho menos que mi esposo está muy molesto conmigo por hacer esto contigo mi hermana pasa que tu esposo muy exagerado siquiera él me ha apretado dinero siempre ha sido tú sí pero él también me ayuda en muchas cosas y él fue que me lo dio ahora por ejemplo bueno está bien también es para hacer una diligencia que necesito hacer con dinero pero realmente de que lo consiga te lo voy a pagar mi hermano eso espero porque es cuento y cuento solamente vienes a mi casa a buscar dinero nunca vas a venir a preguntarme cómo estoy a tomarte un jugo o ni siquiera pasarte un rato conmigo siempre vienes a buscar dinero no no está bien de hecho el dinero que tú me acabas de prestar es para imprimir mi hoja de vida porque lo necesito para conseguirme un trabajo ojalá te sea de suerte y consigas trabajo y dinero porque ya estás muy grandecito para estar buscando dinero donde los demás saben disculpa pasa buenas tardes igual tú reinaldi tengo feliz porque ya por fin conseguí el dinero que conseguiste el dinero si escucha y de dónde lo sacaste porque hace unos segundos no tenías absolutamente nada ni tampoco tenías idea dónde lo ibas a buscar bueno eso me gusta persona yo que no lo iba a conseguir pero de hecho me tope a mi hermana y le pedí el dinero prestado pero qué bien y espera 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 tú le tomaste el dinero prestado y le dijiste que era para irnos de fiesta más o menos le dije así es que yo no estoy entendiendo nada porque como ya te va a prestar un dinero para que no vayamos de fiesta ella sabiendo que tú no estás trabajando bueno está bien ese no el caso el fin que yo conseguí dinero para que no vayamos de fiesta ya tú sabes que las mujeres no están esperando allí ya vamos para allá y vamos a comprar para el bebida y no nos la pasamos bien en la fiesta me entiende si yo entiendo esa parte porque yo también quiero eso pero no sin dinero y tú fuiste y hiciste la diligencia y conseguiste pero a base de mentiras porque de dónde vamos a sacar o de dónde vas a sacar tu dinero para pagárselo a tu hermana bueno en fin ya vámonos de fiesta que ya yo no se lo pedí prestado a ella y el dinero que yo yo como quiero pagar porque ella al fin y al cabo ella tiene mucho dinero ella me lo regaló prácticamente el dinero vámonos de fiesta bueno si es así de esa manera así te puedo acompañar solo que te diré antes de llegar tienes que darme por lo menos la mitad para yo hacer también como que tengo dinero estamos está bien toda la mitad jamina vamos vamos sí mira mi amor a mí no me gusta hablarte mal ni es más que eso no de caballero a problemas de una dama pero que sea la última y la primera vez que tú me pida dinero para tu hermano amor sabes que es mi hermano ya te he explicado muchas veces que es mi familia y es mi hermano pequeño tengo que ayudarlo sé que él no ha acabado mal muchas veces pero dime tú me dijo que ahora incluso es para trabajar que me está pidiendo dinero voy a imprimir unas hojas de vida para buscar trabajo estoy tan contenta por eso llevan dos veces que él te dice lo mismo y donde lo hemos encontrado hasta hasta tomando por ahí con los amigos verdad no creo que sea para esto ahora porque creo que le aprendí la lección amor mira me duele un poquito la cabeza voy a entrar a casa es que ya no discutamos por esto mi vida está bien dentro de la casa yo voy a llegar allí hermano y tú cómo estás de casualidad no habito a tu cuñado que tenemos unas cosas que resolver una rumbita que nos vamos a dar en el día de hoy y lo ando buscando pero yo lo vi a él hace un momento y hasta mil pesos le pidió a la mujer mía no pues ya yo entiendo entonces que resolvió es que vamos a una rumba con unas chicas y él no tenía dinero y pues salió a buscarlo porque si no obviamente yo no lo iba a llevar porque con mi dinero no voy a andar con gente arrancada y según él el dinero era para hacer unos cuantos currículum para regarlo para buscar trabajo pero como siempre engañando a mi esposa como viéndole la cara de estúpida y yo siempre se lo he dicho a ella que para qué le vas a dar dinero si él puede trabajar y tiene sus manos buenas sus pies bueno entonces personas en la calle que le hacen faltas brazos o piernas y trabajan normal bueno yo te voy a decir algo realmente eso no son mis problemas él sabrá cómo hace sus cosas y cómo se busca su dinero pero quizá a tu hermana le tiene mucha piedad o compasión y por eso pues le da a alguien dame un momentito a mira justamente él es que me está escribiendo según pues ya tiene el dinero y debemos irnos voy a dejarte porque nos vamos en cinco minutos y si no tuviera esposa pues también te invitará porque la verdad es que la vamos a pasar súper bien así es que hablamos después antes de irte hermano tú podía mandarme los captures de la conversación que tú tienes con él mira por favor por favor hermano eso por mí bueno mira lo voy a hacer por ti pero por favor trata de guardarme secreto porque no quiero encontrarme en ciertos problemas bien está bien está bien ya tú sabes que disfrutes lo es enmascarar a él y a mi esposa que más nunca le va a dar un peso a él mira ya vito el dios que viene entonces tenemos que tener todo red y para que ya no vayamos tú sabes yo creo y vuelvo y te lo recalco que deberíamos de irnos esas mujeres deben de estar muy desesperada aparte de que si llegamos al tiempo podemos evitarlo de que tu hermana se aparezca y se dé cuenta que ese dinero realmente es para fiestas y no para cualquier cosa que le hayas inventado tranquilo que ya conseguimos dinero y encima eso si mi hermano me ve ya yo no voy a llevar si yo lo gasté como quiera le puedo meter esa excusa y al fin y al cabo como quiera tenemos que bañarnos rápido para que vayan para la fiesta lista no hay que bañarnos ni siquiera vámonos así como estamos lo esperamos allá y vamos gozando así quizás cuando él llegue ya tengamos las mujeres convencidas y nos vayamos nosotros solo con ella vámonos está bien además para que hay una piscina llamamos bajamos mi amor dime mi vida qué sinvergüenza es tu hermano pero como así que te hizo ahora observa esa conversación y reproduce el vídeo que mi hermano me mandó para que veas en qué anda tu hermano metido muy buena hoja de vida que él estaba imprimiendo verdad tomándose lo que tú le da es que no lo puedo creer como eres capaz de venir a pedirme dinero prestado decirme que te pide a ti porque ve imprimir sus hojas de vida y mira dónde está tomando en una esquina ahí no y eso no es todo prepárate porque hay algo más grande qué pasa mi vida un vecino de él conoces a carlos el amigo mío el que hoy es el cadero sí sí él todavía no ha llegado a la casa pero sus maletas se la tiraron para afuera no me digas porque el dinero que tú le diste los otros días para pagar para pagar la renta de la casa no lo pagó no me digas eso por qué pero tranquilo está bien le vamos a dar una lección y va a aprender que con nosotros no se puede jugar y que va a tener que bajarse trabajar para poder lograr lo que quiere pero no te preocupes yo me voy a encargar de eso yo espero que esta vez sea diferente si amor mira ven a tomar un cartito te vale está muy rico está bien mi amor gracias te quiero yo también manita vine para acá para quedarme unos días en la casa están pintando y es para que tú me puedas hospedar no lo tiene que hacer un chiste una broma mira que te dejé pasar hasta acá porque tengo cosas que decirte aunque que pasa pasa que el dinero que supuestamente te presté esta mañana era para unas hojas de vida pero no tú lo cogiste para tomar para irte a andar con tus amigos y andar con mujeres y no te lo consumí no te lo permiten 15 era el chimoso que le está metiendo cosas a la cabeza eso no ha pasado nunca fue para pintar la casa manita mira no me digas más mentiras ya por favor que lo sé todo y como te dije vi vídeos y esa maleta no es que estás pintando la casa no señor a ti te sacaron de donde vivías porque ni siquiera pagabas la renta así que por donde mismo viniste por ahí mismo vete que no pienso poner en riesgo mi matrimonio por tu culpa que no valoras nada te he dado muchas oportunidades y tú nunca vas a cambiar así que ve a la calle a otro lado a los amigotes que se beben en tu dinero no 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 me hables a los amigotes que se ven tu dinero allá voy a buscar asilo en mi casa no así que te largas ahora mismo de mi casa vete y Gracias por ver el video